que tal amigos de la historia continúa y esta serie de entrevistas a las grandes estrellas y a los grandes corredores de antaño hoy tenemos pues a una súper amiga tenemos alguien súper especial pero pues como ya es costumbre nuestro buen amigo santos es el que va a ser la presentación oficial de esta gran amiga muy buenas tardes bueno pues es un gusto un placer estar aquí con nuestra amiga raquel córdoba de las pioneras maratonista por lo que he escuchado vi una foto de ella no la reconocí hace muchísimos años bueno pues antes de empezar con la entrevista pues hemos recibido llamadas y se ve la diario está con la inscripciones la gente ya se está este a casi a diario se están inscribiendo hay dos personas de mérida que vienen para acá te mandan saludos sector el doctor molio pregunto si va para una le comenté que no porque iba a ser a puntavenao y también está este armando pérez chacón son de los pioneros no podemos no podemos faltar tenemos que estar allá y son bienvenidos ya están inscritos si es tiempo 6 gracias a dios entonces este también tenemos a bueno yo quiero agradecer no a las personas que siguen sumándose para apoyar este proyecto como el buen alberto cárdenas si la verdad de verdad un saludo también tenemos estén a al de club perros salvajes tenemos ya haya un miembro y como club ellos quieren dar el día de la carrera el calentamiento la persona que hace ese instructor él ha estado en otras carreras me dice quiere hacer algo un poco diferente bueno se trata de sumar y bienvenido él no es quien da el calentamiento y todo no también tenemos estén a la señora adriana gutiérrez ya don pedro figueroa que también se están sumando para donarnos a un producto para realizar el día de la carrera si el profe bar de de orus al igual ya ya este nos va a apoyar y el buen maravilla esa maravilla es muy muy activo no a diario me está mandando inscripciones y va también muy motivado la verdad lo felicito porque así ya nos ha mandado no sé cuántas inscripciones nos ha mandado no va a haber tiro héctor ya tienes a por ahí alguien que te va a hacer voy por héctor no digas quién soy bueno está bueno pero el que está metiendo el banano apenas ganó en cozumel y anda anda afilando y todo ni qué padre porque en todas las categorías si desde los 70 60 50 40 y lo que la libre ahí va parejo la lista las jovencitas todo ahí va parejo no entonces este bien pues ellos quieren esperamos que se vendan todos los boletos porque porque hay veces como que amigo y qué onda como dice abel ya una semana antes todo mundo siempre escribir que yo les sugiero que se escriban para que nadie se quede fuera y todo entonces tenemos que así es así y la verdad pues ahí están las playeras que nos vio el buen danielo zorno son 300 playeras para los 300 primeros corredores entonces son tantas sorpresas que estamos viviendo en esta carrera ayer tuve la oportunidad de platicar igual con el profe josé guadalupe y ya estoy más tranquilo porque me dijo él sabes que yo me hago cargo del juez seo va a llevar a 15 personas yo me hago cargo de todo y es una preocupación menos para mí no porque pues no es una parte así es muy importante entonces este pues qué más puedo decir no es agradecerle a todos los que nos están apoyando y pues adelante con aquí con como la buena raquel ok pues bueno ya después de todas las así que de las cosas importante de la información de todos los patrocinadores de toda la gente que se está sumando vamos a lo que venimos aquí tenemos a raquel córdoba meneses que es una gran amiga es una gran corredora yo tengo de conocerla por ahí de 23 24 años ya aquí en cancún hemos vivido cuántas y cuántas aventuras cuántos y cuántas carreras cuántos moles cuántas cosas pero raquel cuéntanos cómo cómo nace raquel en el atletismo cuál fue tu primer contacto a ver cuéntanos yo 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 quiero saberlo hola buenas tardes saludos a todos bueno empezamos bueno cómo comienzo en el atletismo pero empezar no empecé en el atletismo yo llegué a la edad de 14 años a cancún y este pues porque la vida así lo puso no de que yo estuviera aquí empezamos a este irnos por ahí por el centro y está el venancio pet está ahí este pues yo pues iba a caminar y me llamaba la atención que había un equipo de softball en ese tiempo y este me acerqué a ver eran puras señoras que estaban practicando pregunté si o sea que necesitaba yo para para entrar a la actividad y me que que ganas y que quisiera aprender y este ellas me citaron a que empezar a ir a hacer la actividad con ellas estuve como unos tres meses empezando a hacer esa parte del deporte pasando después de ahí este yo vivía por aquí cerca por estos rumbo que apenas empezaba que eran una de las avenidas más podríamos decir de las las últimas avenidas que había en cancún en esa en esa época y pues me encontré por aquí también la pista que ahorita es una pista pero antes era este era gravilla era piedra o sea era este si gravilla estamos aquí y me llamó la atención este también pues me metí caminé y pues yo vi gente que andaba corriendo en ese tiempo este había un equipo el nuestro amigo este bomba bomba que ya corría y de otros compañeros haciendo sus entrenamientos y pues yo empecé a ver los que ellos trotaban y yo caminaba y me saludaban pasaba me saludaban y fui haciendo amistad de amistad con ellos hasta que un día yo me acerqué con ellos y les pregunté o sea por qué corrían y me dijo no pues es que nosotros competimos hacemos esto y este y me dijo tú puedes hacerlo le dije pues yo no o sea yo no corro o sea así no no pero ven nosotros aquí y ellos entonces me cobijaron me calaron y con ellos empecé esta andada del del atletismo aquí me forjé con ellos ellos fueron podríamos decir mis primeros maestros que me enseñaron a el atletismo este fui aprendiendo con ellos era prácticamente como dos mujeres que habíamos que estábamos corriendo aquí a poquitas poquitas no había antes no había muchas mujeres había muy pocas y este y aquí comencé con ellos me empezaron a enseñar me empezaron a a instruir cómo era que era el atletismo o sea me hablaban de distancia me hablaban de de carreras de cinco kilómetros de diez o sea yo no sabía nada de eso nada nada entonces como que a ciegas ellos me decían no tú corres tú puedes y ahí andaba siempre atrás de ellos atrás de ellos corriendo hasta que un día ya de de después de que anduvimos entrenando con ellos me este salió la carrera de una carrera aquí en el palacio que fue mi primer carrera de cinco kilómetros y me dijeron hay una competencia de cinco kilómetros quieres participar y le dije pues yo no sé pues vamos pues no sabía ni cómo me ves ni cómo era la vestimenta o sea por ahí está una foto y van a ver o sea muy fashion hoy fashion este me fui al evento con ellos y pues fue sorpresa para ellos porque corrí los cinco me ponían hasta un niño para que me jalaran me marcará el ritmo y a la mera hora el niño ya no me ya no me aguanto el ritmo y me seguí y me quedé en segundo lugar en ese podio de los cinco kilómetros sin recuerdo el tiempo pegándole a los 18 minutos de los cinco kilómetros los primeros se me quedé en segundo lugar y fue así como que ellos no pues o sea si corres si me hicieres nata ya lo traes llegué muriéndome pero bueno cuando estuve en el podio pues fue así como que algo se prendió dentro de mí dije si esto me gusta y voy a seguir me mantuve aquí este con ellos entrenando seguimos entrenando seguimos entrenando me empezaron a hablar de las carreras de diez kilómetros del medio maratón de distancias largas y le decía pero es que yo nunca he corrido una distancia pero lo vas a correr me dijo no te preocupes 20 y me siguieron entrenando siguiendo entrenando entonces viene la carrera de usmal muna esa carrera siempre la ha tenido presente porque fue así como que mi mi este lanzamiento para la distancia lo único que me dijeron ellos si tú corres los 16 kilómetros y los terminas dijo vamos a ver si eres buena para maratón y nos fuimos a la aventura en ese tiempo con ellos corrí los 16 kilómetros y dije guau eso es lo mismo idea de a partir de ahí empecé a seguir sea darle a darle a darle a las carreras hasta ahora este sigo aquí corrido muchos años ya hasta perdí la cuenta pero lo único que sé es que tengo corrido 61 maratones este 61 maratones maratones solo maratones aparte pues los 21 los 5 10 y todas las distancias hasta estas hasta estas fechas y este pues aquí estamos sigo activa todavía aún sigo activa ya no corro como antes he corrido muchos maratones a nivel nacional internacional tuve la oportunidad de salir a participar porque mi sueño siempre era de pensaba en que un día este podía correr en unos olímpicos esa era una de las cosas que a mí o sea me me motivaba y hacerlo bueno salió por ahí uno se enamora y me casé tuve mis hijos y pues ya no llegué ahí pero bueno me he mantenido este haciendo el este la actividad me como maratonista aquí en el estado creo que nadie tiene ese récord de maratones fíjate perdón que me interrumpa hablas hablando de que corrieste fuera del país cuando don josecha hablé fue a miami no acuerdas donde fue raquel me interés tú sí 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 fuimos fuimos en grupo fuimos a miami con ellos o sea tuve el el gusto de ir a correr a miami he corrido este chicago san diego he corrido san antonio este en dallas en este houston entonces hacemos experiencia y en méxico pues ni se diga no casi el este parte de la república muchos maratones monterrey tengo monterrey este mérida méxico 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 lo corre como cinco veces cancún tiene la concesión tiene la concesión de las rifas en los maratones así así sí 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 en riva sí en riva bueno ese fue es ese fue una bendición este fue en el maratón de 2015 en lala este me no tenía planeado correrlo y de pronto salió algo por ahí y este y dije me voy a ese maratón quiero ir a ese de lala con decirles que no tenían inscripción este no tenía vuelos porque no había y aparte no tenía el recurso y siempre dije si dios quiere que vaya me va a poner claro las cosas no y por ahí una amiga que ya se había inscrito ya tenía ella todo listo para irse este se enfermó le dio este chingón cuya y entonces le dijeron que ya no puede ir a correr mi hermana me dice oye es mira este esta persona iba a ir pero ya no pero tiene su paquete este y le dije contáctame con ella me contacté con ella y hablamos y arreglamos todo me dijo sí 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 ra que está a la orden tuve luego lo arreglamos y este vete vete al maratón en esa ocasión me fui con la señora rosy dávila con rosy dávila viajamos a ese maratón desde que yo me fui de cancún yo ya sabía que este ya había ido a ese maratón un año unos años anteriores y siempre había visto que había rifas de carros y esa ocasión dije no tenía carro y necesitaba un carro y le dije tengo que ir a ese maratón porque ahí están rifando un carro y me voy a traer un carro cuando nos fuimos de aquí yo le iba diciendo a la señora rosy este es que lo mío es que yo voy por ese carro y me sea todo todo me están locas como que te vas a llevar un carro y yo sí voy por un carro y éste y me decía ay ra que me decía quítate este de tu cabecita como crees en tanta gente elige no pero yo sí que tengo quiero el carro con decirles que cuando ya estuvimos allá llegamos y todo y éste fuimos y nos entregaron el kit yo le dije a ella ese es el número del carro y veces sigues con eso sí sigo con eso porque me voy a llevar el carro salimos nos llevan del de de un lugar este donde nos reúnen nos llevan a la salida y entonces vamos en autobús nos trasladan en autobuses y pues van todos los corredores me acuerdo que íbamos ahí a las cuatro de la mañana y todos iban hablando de la rifa del carro y les y entonces yo en eso volteé y los quedé viendo porque ya no es que yo me lo voy a llevar porque no sé qué y yo así muy segura volteé y le dije pues no lo creo porque el carro me lo voy a llevar yo y me dijo de dónde eres vengo de quintana rojo ay no amiga me dijo cómo crees me dice los carros nunca se han ido para allá me dijo los carros se quedan por aquí cerca méxico este guadalajara por aquí cerca o aquí mismo en torreón dije pero esta vez le dije un carro se va a quintana rojo y se rieron se empezaron a reír todos empezar y doña rosy me hacía así como que ya dejanó y este y pues sí o sea corrimos el mar fue un maratón duro porque ni había entrenado lo más que había entrenado yo para ese maratón vídeo mi única distancia fueron 16 kilómetros que hice fue toda mi distancia pero pues ya con la experiencia yo siempre mis entrenamientos era un maratón otro maratón y otro maratón siempre hacía tres maratones para correr un maratón bien entonces traía decía esto es así pero si a la mera hora este fue muy un poquito difícil porque no traía el entrenamiento y faltándome como en el kilómetro 32 me empecé a calambrar me empezaron a doler las piernas y yo decía ya 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 no ya ya me voy a salir porque voy mal voy mal y en ese diosito 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 me acordé el carro el carro entonces el carro y así ya les contaba como una bendición de pronto o sea yo veía para enfrente y no veía no había visto a nadie y de pronto como que algo me sacudió y a unos metros habían unos paramédicos como que se hubieran puesto la casita que ponen de servicio y estaban unos paramédicos entonces veo que los muchachos vienen corriendo y me dice cómo estás le dije estoy mal estoy mal vinieron me cargaron los muchachos y me llevaron me empezaron a dar masaje y y me decía este ahorita se va ahorita 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 vas a ahorita vas a te vamos a arreglar y vas a seguir corriendo me dieron un masaje los muchachos me calonearon me hicieron y me dijo párate párate me dijo camina no cuando yo me bajé y volvé a tomar el paso fue o sea algo así como si ellos me hubieran inyectado algo empecé sí 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 y empezó mi mente el carro el carro el carro no te des por vencida no te des por vencida el carro llegué a la a la a la meta doña rosilla este llegó después me encontró entre una un montón de hielo porque llegué y me tuve que poner así bolsas y bolsas de hielo acostada y tirada porque si llegué mal me acuerdo que el tiempo cuatro horas 20 por ahí hice en ese maratón y este llega doña rosy y y me dice cómo estás le dije pues si me siento un poco golpeada adolorida le dije pero ya se le dije este quiero pararme para ver porque antes si rifaban en el momento los carros tu veías a la hora de la premiación hacían la rifa pero desgraciadamente esa vez dijeron no hay que checar quiénes si corrieron al maratón para que entren a la rifa tienen que esperar 15 días entonces y le digo a doña rosita sí bueno 15 días y todavía le digo a doña rosita oiga y usted también se colocó en su en su categoría me dice cómo crees que me voy a colocar hija me dice no no ni al caso dice sabes cuántas de mi categoría le dije no pero si se colocó le dije va a ver que si se colocó y me decía ay ra que no sé me dice que traes pasó nos vimos al otro día seguíamos y entonces si vamos a ver si vamos a ver nos metimos a internet empezamos a ver y aparece que ella estaba en tercer lugar en tercer lugar en su categoría y le digo pues ahora hay que esperar el carro y me dice ay ra que me dice le dije sí es que en 15 días me van a dar un carro y nos regresamos regresamos a cancún y pues ya o sea lo dejé lo dejé lo dejé lo dejé en ese tiempo andaba yo este trabajando de taxista amanecando y me entra una llamada y me dice este una compañera y me dice ra que me dice te andan buscando métete a facebook me dice te andan buscando que te ganaste es un carro y le digo un carro de paleta porque hasta allá como que se me había se me había ido la onda de que o sea del de la rifa me dice sí del maratón del ala y entonces yo iba a ver a una persona en ese momento iba a su oficina y me dice métete al facebook me dice no eres raquel cordón y me dice sí ahí está entonces ahí están buscando que te comuniques porque eres la ganadora de uno de los carros llego con esa persona y me dice que tienes raquel le dije fíjate que me dijeron que me gané un carro pero ve así muy tranquila y él como que te ganaste es un carro sí me dicen que me comunique que vean el face mire el automático rápido se metió y buscó y aparece ahí mi nombre ganadora de un carro yo estaba así de o sea no me caía el 20 pero mi amigo estaba haciendo fiesta él estaba así pero súper emocionado que te ganaste es un carro un carro y yo sí dice vamos a confirmarlo el marco en ese momento se comunicó al ala y le dijeron que sí que si me había ganado el carro que tenía que comunicarme y y el carro se vino a quintana roo entonces esa es una de las la historia de ese maratón imagínense ya no les quiero que se aviente el segundo pero así como se ganó el primero que ganas el segundo 333 me gané fueron tres tres carros tres coches o sea eso ya son premios que ya vienen de otro lugar y pues se lo ha merecido y pues qué chido no dio yo siempre que conozco su historia digo yo no sabía que eran tres que eran dos pero 33 autos y ese fue mi año 2015 fue mi año de muchas bendiciones en esos regalos este me gané un vuelo también en una carrera que hicieron también me gané igual en la rifa me gané un vuelo retondo también lo pedí porque mi hija en ese tiempo estaba en el fútbol y yo quería ir a ver a mi hija a aguascalientes yo me gano ese premio porque voy a ir a ver a mi hija y me gané excelente y cuéntanos la de aquí de cancún la carrera más emotiva que tú recuerdes en tu carrera deportiva bueno la primera que esa es la que me inició y pues uno de los muchos de los maratones de aquí de aquí de cancún este uno de ellos fue como en el 2000 vamos a ver como el 2002 por ahí 2008 entre el 2 y el 8 este yo siempre me he preparado cuando digo voy a correr maratón o sea es o sea me voy a preparar porque voy a pelear porque quiero dar pelea y siempre saludo a las chicas de mérida y de todos lados siempre me han conocido como cancún no como raquel cancún siempre este he corrido con ellas y aquí en cancún me está me preparé primero me está me preparé para para el maratón de cancún y luego para el de mérida bueno aquí me estaba yo preparando esa ese maratón me preparé así súper guau porque quería dar la marca para irme al maratón de boston y faltando 15 días para para este para el evento para el maratón de aquí tuve un accidente me chuparon me golpea me golpearon muy feo me dió la persona que me gustó y me dijo dios te ama porque era para que te viera desnudado la persona que se me me chocó muy fuerte con terapias y un doctor un saludo a mi doctor que ya sabe él de muchos años este que también él siempre estaba conmigo en lesiones o malestares él me ayudó en esa vez le dije doctor me atropellaron me golpearon y estoy mal quiero correr el maratón es un maratón importante para mí me dieron terapia me estuvo trabajando el doctor dos veces por día para me se arranque es que fue un golpe fuerte cómo vas a correr un maratón y dice es 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 no pero si lo lo si si lo quiero yo lo quiero correr yo lo quiero correr y y vamos hasta donde llegue mamá otra porque mi mamá este venía a visitarme y era primera vez de muchos años que me iba a ver correr correr un maratón entonces yo me estaba preparando y preparando este para ese maratón llegó el evento ese día del maratón del maratón me recuperé y el día del evento cinco minutos antes de salir a dieran la salida estaba calentando ven que cierran la calle bueno alguien que se metió con bicicleta yo di la vuelta estaba calentando corriendo de la vuelta el señor viene y me vuelve a aprender otra vez y me vuelve a atropellar la bicicleta y me votó pero era tanto mi coraje de decir o sea cómo o sea esto es un aviso porque no es posible que ya me atropellé me pegaron al carro y ahora me atropella una bicicleta y dije no pero era tanto la adrenalina cuando escuchas el himno nacional cuando la gente que ya va a salir no sé cómo reaccioné me pare rápidamente y todavía para médicos estás bien a verte no me revisen no yo ya me voy y se va la carrera crucé y salí no 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 todo el recorrido hasta el kilómetro como el mirador iba bien iba bien este corriendo 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 yo paso en un abastecimiento y los chicos de los que nos abastecen como me había lesionado el brazo tenía todo lesionado el brazo cuello todo y ya me lo estaba resentido iba corriendo con cuidado entonces al pasar hago esto y el niño en vez de soltarme el agua me agarro la mano y me llevo la mano cuando me lleva la mano me vuelve a jalar otra vez me jala todo y no le hice caso seguí 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 y en ese tiempo pues había nos entró un clima donde había mucho frío muy mucho frío era emocionante porque la gente este me esperaba al término del maratón la gente para ellos era así su gallo podríamos decir que iba en ese maratón de regreso empecé a sentir malestar 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 contracturas empezó a contracturar el cuerpo a contracturar dolor paraba caminaba trotaba me encontré unos unos paramédicos me decían ya salte ya abandona te subimos a la camioneta y yo no no yo tengo que llegar bueno por decirles que mi mamá estaba en la meta y yo pensaba en mi mamá en que me viera entrar en esa maratón y decía no lo puedo abandonar tengo que llegar tengo que llegar me dio hipotermia en el camino faltándome como cinco kilómetros me dio hipotermia llegué muy mal pero lo más bonito se me subió el tiempo ya y pasaban de las cinco horas y yo dije no ya no hay nadie ya ya se han de haber ido todos pero voy a terminar no y cuál fue la sorpresa cuando llegué no pues todo el mundo y dónde está raki dónde está raki es que raki ya debe haber llegado ella ya algo le pasó cuando yo llegué ando en cuenta que era el primer lugar la gente estaba esperando y la ovación lo único es decirle que entré a la meta y ya no ya me desmayé cuando me reaccioné ya ya se me habían cambiado los para de los paramédicos me habían cambiado ya de la hipotermia que me había dado ese es uno de los maratones que lo que he pasado que recuerdo algo padre padre muy padre pues ahora sí que ya vimos algunas vivencias que padre de verdad que emocionado de conocerla mucho mucho tiempo aquí hemos vivido muchas cosas he sido compañero de ella mucho tiempo puedo constatar que sí así es y bueno santo algo lo que quieras recargar ya para que cerremos su entrevista porque sí porque si no o sea yo tengo mucho para contar yo sé que contigo la conocemos sé que podría durar más de dos horas de entrevista vamos vamos para largo no pues este bueno bonitas tus anécdotas y todo no y este los antiguos maratones se dicen fácil no pero pues híjole toda una historia larga y todo y estamos ahorita déjame decirle que es estamos ahorita en preparación en iniciando la preparación porque estamos y corremos otra vez lala o corremos mérito excelente muy bien qué bueno bueno hay que darle bueno pues este ya estamos en la etapa final de las entrevistas ya nada más nos quedan tres entrevistas para cerrar este mes ya los últimos días de noviembre va a ser para meternos de lleno a la la carrera los preparativos lo que vaya a faltar ni todo me hubiese gustado a mí entrevistar a todo mundo pero pues es muy difícil no porque pues la verdad ahora sí que tenemos 40 40 fundadores pioneros que ya están en la lista que van a ser manejados ese día no hay más a muchos no los localicé otros por ahí no me contestaron nunca el teléfono le mandé whatsapp les escribí y nunca me contestaron pues éste no no ya ya pues ya será para el próximo año dios quiere no vamos a ver primero que que pasa en esta edición y todo entonces este pero a todos está tomando en cuenta sí y ahí no sé o sea si esto llegará a donde sea a hacer un éxito no pues yo imagino que en la segunda edición podemos meter a todos los demás y todo ojalá dios quiera que casi sea no pues yo pues darle las gracias a todos los que están sumando a esta isabel viene benjamín paredes viene viene benjamín paredes tengo una camisa que me encontré con benjamín paredes en el maratón de chicago en chicago te ponen un libro donde tú escribes tus sueños y ahí me lo encontré a él platiqué con él me autografió mi camisa le platiqué mi sueño y me dijo si eres constante como buena maratonista médica lo vas a lograr bueno pues si dios quiere ese día lo vamos a tener con nosotros para que conviva con con toda la comunidad deportiva con los pioneros con los actuales corredores y todo y qué padre no recibir algún premio de él no una foto un recuerdo era la inspiración eran los son los mejores maratonistas que han habido en la la época dorada así es por ahí tengo una sorpresita por ahí que precisamente se relaciona con eso no por eso el día de la carrera lo vamos a a a saberlo desde este sector adelante no pues está bien entonces pues yo nada más no me queda más que darle las gracias a raque por gracias por la entrevista por contarnos esas cosas pues esa esas intimidades del deporte tan padres que 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 ha vivido que lo agradecemos yo soy afortunado de tenerte como compañero como como amigo aquí en la pista que pues ahorita de hecho estaba entrenando a sus a sus niños y y ahí andamos acarreando y todo ella oye continúa igual yo también ahorita continúo con mi con mi entrenamiento santos con las con sus cosas vamos a darle y pues bueno les recordamos que la carrera 17 de noviembre ajá quedan pocas inscripciones les tengo que decir que son nada más 500 de las cuales 500 nada más 300 se van a dar las playeras de finisher correcto aclaramos volvemos a decirlo para que no digan es que yo ahora terminé no son 300 que vamos a dar son 150 pesos la inscripción hay premios en todas las categorías hay bono para corredores hay medalla y hay muchas pero muchas sorpresas de los patrocinadores pero muchas sorpresas de los patrocinadores va a haber rifas ahora sí que podemos decir lo que de a montón así es así es sale así que pues bueno nos despedimos santos muchísimas gracias la historia continúa y nos vemos hasta la próxima vámonos